Estamos en Berlín Occidental. Ahí vemos nosotros el muro, del lado de lo que era Berlín Occidental. Como ven ustedes, hay un trecho hasta la otra pared, que estaba del otro lado y que representa a Berlín Oriental. Esa distancia que hay entre las dos paredes, entre los dos muros, se llamó el corredor de la muerte. Y hoy tenemos una visión muy clara de cómo era esa estructura, porque junto con ese espacio estaba, y le pido a Ernesto Monzani mostrarlo, ese mirador, esa torre, desde donde los guardias de Alemania Oriental, en aquel momento, observaban y vigilaban toda la zona. ¿Con qué idea? Con la idea de identificar a cualquiera que hubiera saltado desde allá, donde estaba Oriente, buscando la libertad que estaba de este lado. Y eso se llamó el corredor de la muerte, porque allí efectivamente mucha gente que había logrado trepar la parte oriental del muro, encontró la muerte. Sea por disparos de los guardias que estaban en esa torre, sea también por minas que se pusieron allí en la superficie para detectar los movimientos de la gente e inmediatamente explotar a su contacto. La primera persona que murió intentando pasar el muro se llamó Ike Seidman. La última persona que murió intentando pasar el muro allá en 1989 se llamó Winifred Freudman. Y obviamente esto marca la estructura del muro, la complejidad del muro, la dificultad que representaba el muro en su última concepción, con estas dos paredes a uno y otro lado, la decisión férrea que había tomado el gobierno de Alemania Oriental, el comunismo de impedir por cualquier medio y a toda costa que las personas que buscaban la libertad desde Alemania Oriental hacia Occidente pudieran pasar. Es una imagen sobrecogedora, porque por supuesto, junto con ese mirador estaba la iluminación permanentemente, que hacía imposible que la persona pasara inadvertida. Y además, esas luces que caían sobre ese corredor de la muerte eran de tal potencia que tenían la propiedad de encandilar a la persona y aquella persona que no era muy ducha, que no había hecho un estudio del terreno quedaba como consecuencia de ese encandilamiento absolutamente perdida y a merced de los guardias que la alertaban sobre el riesgo que estaba corriendo y que una vez hecha esa alerta, si la persona no respondía, no retrocedía, disparaban inmediatamente. Esta es la imagen absolutamente total y real del drama que significó aquel muro, de la dificultad, de lo inexpugnable que se había tornado esa pared a lo largo de los años para frenar el ansia de libertad de aquellos que viviendo en Oriente pugnaban por pasar al otro lado en búsqueda de esa ansiada libertad. Una épica que significó el drama de aquel muro que marcó toda una época nefasta para la humanidad.